Y entre esas otras cosas, el otro tema que nos preocupa muchísimo a los rosarinos, que tiene que ver con la situación epidemiológica. ¿Qué pasa con el Dengue? Sí, situación crítica en toda la República Argentina y además en Rosario. Y nosotros estamos trabajando en el CEMAR con Gabriel Bizán para conocer en detalle qué está pasando ahora junto con las autoridades. Bueno, ahora sí, Gabriel, con la Secretaria de Salud. Contanos. Nos encontramos aquí en el CEMAR y estamos con la doctora Soledad Rodríguez, Secretaria de Salud de la Municipalidad, para que nos cuente cuál es la situación del Dengue, de esta epidemia que nos está afectando. Hola, Soledad. Bueno, ¿cómo estamos en Rosario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos cursando la semana epidemiológica 14 del brote de esta enfermedad. Este domingo cerró la semana, entonces estaremos en torno a los 18.000 casos. El último reporte es el de la semana 13. Seguramente con el correo de los días vamos a tener el número un poquito más certero. Estamos en un momento del brote en donde el incremento de los casos tiene una velocidad no tan acelerada como al principio. Lo que vemos es que semana a semana no hay duplicación de casos, sino que se vienen sumando casos, pero una menor velocidad. Las guardias, ¿cómo está el sistema de salud al respecto? Bueno, el sistema de salud está funcionando con normalidad. De hecho, así como te comentaba recién que los casos no tienen un incremento tan acelerado, las consultas por guardia tienen un número estable, han descendido levemente en algunos efectores, así que el sistema está trabajando con tranquilidad y de modo organizado. ¿Pueden identificar diferentes zonas de la ciudad o barrios que estén más afectados? Mira, si bien el brote comenzó con más afección en algunos barrios del noroeste, luego se extendió hacia el oeste, últimamente con algunos barrios que afectan más al sur y al norte, hoy te diría que la aparición de casos es bastante homogénea en todos los sectores de la ciudad. No hay uno que predomine. En un momento había diferentes operativos en diferentes barrios, desde cacharreo, desmalezamiento, ¿eso continúa? Bueno, ahí venimos haciendo fuerte, fuerte hincapié en continuar quitando los reservorios del domicilio. Ahora que empiezan las mañanas más frescas, que parece que el dengue se fue, no es así. El dengue es una enfermedad que viene para quedarse. Estamos con climas cada vez más parecidos a los tropicales. Tenemos mucha migración y mucho viaje entre provincias y hay provincias que tienen hoy dengue todo el año. Entonces, la tarea de quitar reservorios de agua del domicilio para que no haya huevos y así no haya mosquitos, es todo el año y permanente. Eso depende que a lo mejor el año que viene tengamos un brote de menor magnitud. Por otro lado, continuamos realizando operativos con fumigación en áreas que tienen mayor cantidad de casos, de acuerdo a cómo van surgiendo los casos semana a semana. ¿Podemos hablar de algún número de infectados en la ciudad? En realidad, el número que charlábamos al principio, unos 18.000 casos, son los diagnosticados. Semana a semana surgen nuevos casos. En la última semana fueron 1.800 aproximadamente los casos nuevos diagnosticados. ¿Víctimas fatales? En la última semana no hemos tenido. Llevamos contabilizados desde el inicio de este brote en la ciudad, 6 fallecidos. Entonces, ¿el dengue es algo que vamos a tener todo el año? ¿Vamos a tener que hacer estos cuidados de ahora en más en nuestra vida cotidiana? Lo tenemos que incorporar así. El año que pasó, tuvimos algunos meses sin casos, pero todo indica que se vino para quedarse, que nos va a acompañar prácticamente todos los meses. Así que, a no bajar la defensa, a seguirse cuidando, usar repelente. No olvidemos que el repelente es la medida más eficaz para que si una persona que está contagiada, la picó un mosquito, no pueda contagiar a la otra. Entonces, usando repelente, evitamos la transmisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, compartimos aquí el testimonio de la Secretaria de Salud de la Municipalidad, una enfermedad que llegó, que parece que la vamos a tener durante todo el año y que hay que cuidarse. Fundamentalmente, el descacharrado de evitar esta agua limpia, como decimos siempre, es domiciliario y luego el repelente. Ahí está. Bueno, gracias, Gabriel. Seguimos siempre aprendiendo e instruyéndonos sobre el tema del dengue, los cuidados que tenemos que tener y demás. Sí, más con esto de que llegó para quedarse. Ahora, la escuchaba a Rodríguez, hablando recién con Gabriel, decía, el método más eficaz es el repelente. El tema es que faltan repelentes. Y ni hablemos del precio, de lo caro que están los repelentes. Ese es otro. Porque uno puede decir, sí, uso repelentes, pero cada tarrito me sale 4.000, 5.000, 10.000, 12. Porque hay todos los precios. Y si consigo, con suerte. Claro, bueno, no es para todos los bolsillos. Lo que sí, ahora llegó un cargamento desde México con repelente, que va a estar distribuyendo Cáritas en la Argentina, pero uno de los lugares puntuales a donde primero llegó fue Rosario, justamente. Sí, se priorizó nuestra ciudad, ya empezó la distribución. No sé cuánto van a durar. Ahora pensaba, Cáritas está haciendo esto. Acá tiene que estar el Estado repartiendo fuertemente los repelentes para suplir. Por un lado, la escasez o la falta de repelentes, y por otro lado, la cuestión del precio, que para muchas familias lo hace privativo. Sí, es una conexión de Cáritas con el gobierno de México. Llegaron al aeropuerto de 6 a más de 22.000 frascos, unidades. Dijeron, bueno, 2.000 por lo menos van para Rosario, para la gente de situación más vulnerable. Hay gente que no puede gastar ese dinero en repelente. No se puede, es muchísimo. Es un almuerzo, es una cena gastar en un tarrito de repelente, que dura muy poco si somos mucho en casa. Bueno, ya se recibió por parte de Cáritas Rosario y empieza la distribución a gente que ya está asignada, ¿no? Exacto. En esto. Nos contaban algunos detalles esta mañana desde Cáritas Rosario cuando empezaron a repartir estos son. Estos son los repelentes que donaron desde México. Llegó anoche, llegaron alrededor de 2.000 unidades de repelente. Vienen de una donación que hicieron desde México. Llegaron alrededor de 22.000 que van a ser repartidos en 10 ciudades diferentes. La primera en recibir fue Rosario. Bien. Con estos 2.000 repelentes que llegaron a Rosario, ¿cómo se van a distribuir? Nosotros tenemos 124 parroquias en toda la arquidiocesis. Si quisiéramos enviarles a todas, no tendría razón porque recibirían muy pocas. Entonces, priorizamos 20 comunidades, 20 cáritas parroquiales de zonas muy necesitadas y ahí es donde vamos a enviarlos. Muéstrame cómo vienen. ¿Vienen de a dos unidades, me decían? Sí, la caja viene de 12 unidades y es del tamaño familiar. Y nosotros lo que queremos es que llegar con 100 unidades a 100 familias de estos lugares que ya fueron avisados. Bueno, y que lo utilicen y puedan de alguna manera, no sé, tener otra alternativa para no enfermar. Bueno, y por supuesto, Cáritas se presenta como una solución alternativa, pero por supuesto que 2.000 repelentes no es que soluciona la situación. Claro, nosotros estamos muy agradecidos porque pensaron aquí en la provincia de Santa Fe, en Rosario y en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Estamos muy agradecidos, pero por supuesto es muy poco, pero bueno, igualmente estamos a la espera, si esto resulta bien y está todo bien, que nos vuelvan a volver a enviar otra partida.